Todo lo que toca la luz Es nuestro reino El tiempo de un soberano Asciende y desciende como el sol Algún día El sol se pondrá en mi reinado Y saldrá contigo siendo el nuevo rey El sol se pondrá en mi reinado El sol se pondrá en mi reinado El sol se pondrá en mi reinado ¡Gracias!